Y su vestido de domingo, de enero, se sienta en un banco y delante y espera que llegue el fin del tren, meneando el camino. Dice el joven que hoy caminante paró su melón. Una tarde de primavera, adiós amor mío, no me llores sin volver. Antes que de los auses caigan las hojas, piensa en mí, volveré. No prometí, pobre infeliz, separó su reloj infantil. Una tarde promesa de averir, cuando se fue su amante. No prometí, pobre infeliz, separó su reloj infantil. No prometí, pobre infeliz, separó su reloj infantil. Tienen que irnoshan sin volver. Tienen que irnos y llevar la shabaturo. Triste se ha fuerz de esperar, sus ojos, parecen en hida. Si un tren se va a poner, en el roper, uno tras otro los repasará, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son los primeros. Dice el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de vino verde, vaya voz del veneno de mi amarte, fiel mi mar, dejaría de tejer sueños en tu mente. Grítame, soy tu amor, regresé. Le sonrió, con los ojos delitos de ayer, no era así su carne ni su piel, tú no eres quien yo esté. Y se quedó, con el bolso de pico y marrón, y los tabláticos de pecuón, sentada en la estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!